La colección donde está la casa Check check, el citoco What is it, man? Anda, señor El Cree ¿Estás rey o estás rey? En los controles Todo el presidente de Venezuela con la mano en el labio Todo viene de Panamá Con la mano en el labio Con la mano en el labio Yo quiero una bulla de todas las personas que están aquí para disfrutar del hip hop ¡Una bulla! No importa si viene de Venezuela o de Panamá después que sea hip hop 100% ¡Una bulla! ¡Yes, yes, yes, yes! Manda pues yo Quiero a todo el mundo con los puños arriba A todo el mundo con los puños arriba Vamos a vivirla como es ¿Ok? ¿Ok? ¿Yes o no yes? ¡Yes! ¡Yes! Ok Ok En el sitio totalito, man ¿Tú estás listo, man? ¿Cómo se shut up? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¡Oh, sí! ¡Fuckin! ¡Colección! ¡Yo! 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 Hacemos esto porque no existe límite Si la pasión lo manda no hay nada que lo evite No hay quien nos quite Esto no es por fama ni dinero Somos guerreros del papel y del tintero Hacemos esto porque no existe límite Si la pasión lo manda no hay nada que lo evite No hay quien nos quite Esto no es por fama ni dinero Somos guerreros del papel y del tintero ¡Y esto es lo que es! Seguimos, seguimos. Ya, ya, ya. Todo el mundo con la mano arriba. Arriba, la colección. Si nos gusta, lo que estamos aquí es lo que vamos a la mano arriba. Yo, yo. Yo, a ver, que es mi toco. Yo. Presten atención, sí, todo el mundo atento. Lo que van a presenciar es un desporte de talento. La colección representando el movimiento. Esto es hasta la muerte, no es algo de momento. Ponga a sonar la base pa' que veas lo que pasa. De la nada, una avalancha de letras de raza desplegando barter filtro. Solo está mi rodilla, borrando lo que es común y la monotonía. Vengo con un alma y ir colocando bloque a bloque. Sé que la tarea es dura, pero no hay quien desemboque. Ya es de sí, aunque puede que a veces yo me equivoque. Mi misión será que mi letra, tu conciencia, la toque. Estranando de lleva, esto a otro nivel. Soltando frases que hacen que se te dice la piel. Armando solamente con la pluma y el papel. No me interesa pegarme al cipocles y lo fiel. Juntando las palabras, yo haciendo balcimaxia. Tengo tanta habilidad como un campeón de gimnasia. Esta droga que te brindó, no la venden en farmacia. El dejar de estudiar que sería ser de la eutanasia. Y es que esta letra no es comida, pero es nutritiva. Como medicina, propiedades curativas. Va a inspirar que no me hace falta consumir saliva. Espero que haya llegado hasta aquí esta misiva. Este flow es intenso y extenso. Y a todos los mantienes tensos. Como película de suspenso. Cada palabra que digo los asombra. Y provoca que todo se calle. Yo soy la bomba y exploto primero. Siempre certero. Mis canciones nacen naturales y no por dinero. No necesito que me pagues para hacer un tema. Dame un papel, un bolígrafo y te corto las venas. No comprendes mi esquema. Yo solo hago una canción. Cuando mi mente y mi corazón me la ordena. Hasta el día que fuera, seguiré siendo el mismo. El único tonto que nunca se lanzó al abismo. Comercial, y me convencí en el único rapero. Sin dinero, pero real. Prefiero que me respetes antes de que me pagues. Y no hables. Esto se llama hip hop, no te compete. Sigue con tu vida, haciendo reggaeton barato. Firma contratos y que te lancen al estrellato. Vente a un millón de copias, vente de gira a Miami. Canta los pollitos y el reggaeton pa' que le ganes un Grammy. Que el control y eso no te superas a mí. Mi palabra raza y le basta como un tsunami. Llegó la hora de que el rap camine con pasos firmes. A no me digas que no pienso rendirme. Llegó la hora de aportar al género con música adictiva. Y de llevarlo para arriba. Llegó la hora de aportar, luchar, sacrificar y estar en el canto. Llegó la hora de aportar, luchar, sacrificar y estar en el canto. Llegó la hora de aportar, que empezó la cuenta regresiva. 3, 2, 1, puño arriba. La música es para que inspire, o para pensar en asesinada. Al primero que me mire, carece de inteligencia. Incita la violencia, el que no entiende las consecuencias. La influencia de un niño que le bate a un cañón Porque lo escuchó en una canción Un muchacho de precaria situación Que sale a robar porque piensa que no hay otra solución Es que pretende, te mide eso porque eso es lo que vende Sin medir la repercusión, yo traigo la reflexión Tú, haz la comparación, saca tu propia confusión Con verdad es como muño, en mis manos desnudo Presento mi argumento y de una vez te quedas mudo No habrás de nada real, todos tus temas son un sueño Haces videos con mujeres, pero de ninguna eres dueño Quieren que no da la paqueta de ser un chico playboy Creen que esto es un juego como si fuera Gameboy Pero si esto fuera un juego ya estaría que no Ya tienen el cuello verde por los abaneros Arriba, 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 abajo no sabemos de qué en la vida real Va a tener preta y mujeres necesitas un mineral Y no tienes ni pa' comer, a qué quieres engañar Hablando de mansión y vives en un multifamiliar Y bien es cierto que la música es para diversión Recuerda que con ella también estás educación Así que piénsalo muy bien, se hagan de bichis y perrear Si te escuchan niñas que ni siquiera saben sumar Aquí todos sabemos que el sexo es rico a todos nos gusta Pero no te da derecho a cantar mujeres como putas Recuerda que tienes madre y ella también es mujer Si digo que es una bichis, entonces ¿qué vas a hacer? Abaga tu música Abaga tu música Abaga tu música Abaga tu música Abaga tu música